Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque está la cosa que arde, hay muchas nuevas informaciones y también cosas, bueno, que se puede decir que son un poco oficiales Vamos a lo que pasa, venga, vamos a ello Bien, pues como decía, noticias prácticamente oficiales y rumores que están muy interesantes Por ejemplo, comenzamos con Mbappé, sabemos que Mbappé es el sueño de Florentino El sueño prácticamente de todo el madridismo, pues dicen que Klopp llama al padre de Mbappé El entrenador de Liverpool le mostró interés en fichar al jugador, es decir, contrincante, complicado para el Real Madrid El Madrid, que parecía que era el único club dispuesto a fichar a Mbappé, bueno, pues ya empiezan a salir las nuevas novias de Mbappé Muchos clubes saben que Mbappé puede irse, que Mbappé busca una salida del PSG Su prioridad se comenta que es el Real Madrid, pero cuidado una llamada de club Cuidado que esto puede cambiar mucho Liverpool, proyecto ganador, proyecto que ilusiona, equipo que está ahí Hoy en día quizás el mejor equipo de Europa por la manera de competir, de jugar y de todo Es cierto que han quedado fuera de la Champions, pero van a ganar la Premier Bueno, yo creo que Liverpool es un proyecto que ilusiona y además os digo que creo que Mbappé triunfaría sí o sí en el Liverpool Por la manera de jugar, los contragolpes, con espacios, Mbappé se puede salir Es decir, Mbappé, futbolísticamente le pega mucho más jugar en la Premier que jugar en la Liga Española Esto es así, pero también es cierto que pienso que Mbappé en el Real Madrid, por la manera que tiene de jugar el Madrid Con contragolpes, con muchos espacios, creo que Mbappé también triunfaría en el Real Madrid Creo que sinceramente los dos clubes son muy acordes para Mbappé Pero quizás si Liverpool sí que tenga más contragolpes, mucho más espacios La Premier sabemos que es mucho patadón arriba y a correr Es decir, creo que Mbappé ahí se puede lucir de manera descomunal Él lo sabe, sabe que en el Liverpool puede ganar Champions, puede ganar la Premier, puede ganar muchísimas cosas Sabe que el club es un gran entrenador, es decir, sabe que va a un equipo que está trabajado No va a un proyecto nuevo, va a un club que ahora mismo está funcionando muy bien Por lo cual, el Madrid debe empezar a atarle, debe empezar a tener las cosas muy claras Porque si no, cuidado con el Liverpool porque le puede quitar a Mbappé al Real Madrid Luego también, por supuesto, dependerá de lo que quiera hacer el jugador Dependerá de quién pague más, de todo esto Pero quizás Mbappé diga, oye, pues sinceramente me gusta más lo que me ha propuesto el Liverpool Que el Real Madrid A mí, sinceramente, como culé, me extraña Eso sí que he de decirlo, creo que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid Muy a mi pesar, pero creo que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid Creo que Madrid está preparando un proyecto ilusionante Creo que Madrid tiene ahora mismo un proyecto de jóvenes promesas, de futbolistas Que están dando un salto bestial como Odegaard Quieren a Haaland, tienen a Kubo, tienen a Vinicius Tienen a Fede Valverde, Militao, Reguilón, Méndez En Madrid está haciendo un equipazo de jóvenes Y ahí Mbappé puede ser la estrella y el que encabece ese proyecto Puede ser el líder de eso Y creo que eso es una opción que le puede gustar mucho a Mbappé Así que muy atentos, pero Klopp ha llamado al padre de Mbappé Está empezado a tantear ya el fichaje del francés Y el Madrid tiene que tener mucho cuidado Siguiente noticia Pellistri, el extremo derecho al que el Real Madrid sigue de cerca Según dicen, el Madrid ya se ha fijado en otra nueva joven promesa Y sería el uruguayo Uruguayo Pellistri Dice, tras la buena experiencia con Fede Valverde El club blanco vuelve a apuntar al mercado uruguayo Uruguayo, el 10 de Peñarol, de 18 años Ya está bajo la lupa madridista Así como varios equipos europeos Según dicen, Pellistri ahora mismo Es la nueva perla uruguaya De Peñarol Tiene muy buenas condiciones Muy rápido Seguramente luego haga un vídeo de así juega Pellistri Donde lo vais a ver Y es una auténtica maravilla Pellistri, diesto con el pie Pero actúa en el costado derecho Aunque puede ubicarse también en el costado izquierdo Va muy bien por los dos extremos Es cierto que Madrid tiene a Vinicius Tiene a Rodrigo Góez Tiene a Brahim Tiene a Q Es decir, extremos El Madrid le sobra Tiene a Asensio Que sin papel Pero lo tienen ahí en la lupa Seguramente lo fichen Lo vayan cediendo Y los que mejor estén Los que más rindan Los que más crezcan Futbolísticamente Serán los que forman parte del Real Madrid Ahora mismo Tienen a futbolistas como hemos nombrado Pero si esos no cumplen Si esos no empiezan a crecer Futbolísticamente como deben hacerlo El Madrid tirará de gente como Pellistri Repito Tiene muy buena pinta En Uruguay lo tienen ya como Que va a ser la estrella de la nueva generación Y vamos a ver Repito Solo 18 años El precio todavía no lo han dicho Pero el Madrid lo sigue muy de cerca Y vamos a ver La verdad que al Madrid Lo de Fede Valverde le salió Sensacional Porque vaya jugadorazo Que está siendo Fede Valverde Y Uruguay tiene muy buena cantera Uruguay siempre saca Futbolistas interesantísimos Pero muy interesantes Uruguay es una mina De sacar grandes futbolistas Y ahora viene una nueva generación Que promete Así que Creo que Madrid hace bien Y vamos a ver Porque seguramente ahora Con este interés Muchos más clubes Como dicen Están también dispuestos A pujar por él Así que vamos a ver Qué pasa Siguiente noticia Garrett Bale Otra vez Garrett Bale Porque dicen Bale no piensa marcharse Del Real Madrid El Madrid quiere despenderse Este verano Del jugador galés Pero él no piensa marcharse Según dicen Tiene ofertas del Tottenham Tiene ofertas del Newcastle Manchester United PSG Pero Garrett Bale Dice que no Que no quiere irse Del Real Madrid Que está a gusto En Madrid Que está a gusto En la capital de España Que está a gusto En el Real Madrid Que encima está cobrando 14 millones de euros Casi 15 millones Por temporada Ningún club Por mucho que lo quiera Está dispuesto a pagar La ficha que está Cobrando en el Real Madrid Ningún club Está dispuesto a pagarle Tanto Y claro Bale no está dispuesto A rebajarse Su salario Por lo cual Ha dicho que no se va Que no se va Que él tiene contrato Con el Real Madrid Y sigue empeñado en eso Zidane Ya lo dejó muy claro Este verano Quiere que se vaya El club Quiere que se vaya Bale Sabe perfectamente Que tanto el entrenador Como el club No cuentan con él Pero a Bale Eso le da igual Bale ya está En un momento Que ya le da igual El fútbol Está en modo Exjugador Está en modo Arda Turán Del todo Que le importa Una mierda El club Y el fútbol Solamente quiere Terminar su contrato Y quiere cobrar Y quiere cobrar 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 Y ganar Tienero Repito Es lícito Está en su derecho Porque está en su derecho Esto es así Es evidente Tú tienes un contrato Y si yo quiero acabarlo Lo quiero acabar Si tú quieres que no lo termine Da por finalizado este contrato Y págame Lo que resta Es lo único Que puede hacer En Madrid Porque ya hemos visto Que hasta el Madrid Si quiere dejarlo En la grada O algo Le va a dar igual Le va a dar igual A Bale Por lo cual Es un problema grave El de Bale Es un problema grave Es un tío que se ha cobrado 15 millones de euros Y no se quiere ir Y va dos años Arrastrándose Por el terreno de juego Arrastrándose Y mirad que es leyenda Para mí es leyenda Del Real Madrid Goles en finales de Champions Goles en finales de la Copa del Rey Todo lo que ha dado Bale Vamos Fichaje extraordinario Pero es que Se va a ir por la puerta de atrás Ya haga lo que haga Porque está cansando Al madridismo Y es normal Sus actitudes No son normales Y ha pasado De marcar muchísimos goles De hacerlo muy bien A apenas marcar goles A hacerlo muy mal Es decir Creo que El Madrid no está nada contento Con el galés Vamos al que pasa Pero él no se quiere ir Siguiente noticia Luning gana la partida A Arreola Según dicen El Madrid prepara El cambio por Arreola Que tiene casi imposible seguir Y según pudo saber Dicen El AS está buscando equipo El club no quiere pagar su fichaje Y el ucraniano Supone un ahorro Está claro Era evidente Arreola vino como parche Porque se fue Keylor Navas A Arreola yo nunca le vi nivel Real Madrid Portero bueno Pero no para un Real Madrid No para un Barcelona Ni siquiera para un PSG Busca equipo A Arreola Y dicen que Luning Que es del Real Madrid Que está cedido en el Oviedo Sería el suplente de Courtois Decisión correcta Decisión inteligente Mucho más joven Para mí con mejores condiciones El futuro del Madrid Va a jugar la Copa del Rey Va a jugar también Bastante partidos Y es lo lógico Apostar por Luning Así que Luning Será el portero suplente de Courtois Y que no se duerma Courtois Porque a mí me parece Que Luning Tiene unas condiciones Y unas cualidades Impresionantes Así que cuidado Y el Madrid Que es lo que hace bien Arreola Se irá del Madrid Y última noticia Atención Reguilón interesa al PSG Después del interés Que dicen por Alex Telles También por Teor Hernández También se hablaba De Marcelo Porque se va a Curza Agua Pues Según dicen Reguilón Ya entra otra vez En los planes del PSG Reguilón tiene 23 años Cedido Al Sevilla Por parte de Madrid Y yo creo que aquí El Madrid se equivocaría De manera descomunal Si se desprende de Reguilón Marcelo Creo que Madrid Debería venderlo Su etapa Ha terminado Su ciclo Ha sido magnífico Ha sido de 10 Se ha convertido En leyenda del Ramadriz Uno de los mejores laterales Del mundo Sin discusión Pero Marcelo ya está De capa caída Su nivel está bajando Y el Madrid Tiene garantizado El lateral izquierdo Con Mendy Que lo está haciendo muy bien Y con Reguilón Creo que el Madrid No debería tener Ningún problema Ni ninguna duda En el lateral izquierdo Pero según informes Dicen que Reguilón No gusta mucho A Zidane ¿Por qué? Nadie lo sabe Pero creo que el futuro Del lateral izquierdo Del Madrid Es ese Reguilón Y Mendy Pero bueno Vamos a ver qué pasa Yo os pregunto a vosotros Dejadme todo en los comentarios ¿Qué os parece lo de Mbappé? Que el Liverpool Se haya metido de lleno En la puja Por el francés ¿Creéis que puede haber Alguna duda En que vaya para otro equipo? ¿Qué os parece Pellistri? La nueva perla uruguaya Que quiere el Real Madrid ¿Qué os parece lo de Bale Que no se quiere ir? ¿Qué os parece todo? Lo de Reguilón Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Por supuesto Apoyadme con un enorme like Que yo lo vea Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Para enteraros De todo lo que pasa En el fútbol Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo